Hola, yo soy Eduardo, esto es unblog.com Esta es la ciudad de Dráqueda Mi pronunciación no ha sido muy mala, pero... Y esta es la iglesia de San Pedro San Peters Y vamos a entrar A verla por dentro A ver, esta es una cosa curiosa Que dicen que dentro Está conservada la cabeza De un hombre O sea que vamos a ver La cabeza está conservada Y os cuento la historia Más adelante, por donde entro yo aquí Igual tengo que ir calladito O sea que me vais a perdonar Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.